Muy buenas gente, vamos con Virgo para el día 8 de abril. Bueno, hoy hay una noticia, un mensaje, una comunicación. Alguien se pone en contacto contigo y este mensaje va a ser parte muy importante de este día, de esta jornada. Bueno, si estás esperando tener familia, hoy es el día en el que te pueden dar una buena noticia, pues vas a ser papá o mamá. Si no quieres este tema y estás teniendo relaciones íntimas, cuidadito, cuidadito, pues puede venir un nene o nena, ¿vale? Por otra parte, si no es el tema familiar, esta noticia puede ser de un nuevo proyecto, de un nuevo inicio en tu faceta económica. Va a ser una cosa muy comentada, desde luego, tanto una, si es el tema del embarazo o si es el tema laboral, económico, va a haber mucha gente chismoseando a tu alrededor con respecto a este asunto. Pero ya sabes tú, pasa de ello.